Música El día que te largaste, de puro gusto hice un fiestón Todos bien amanecidos, le di vuelo a la pasión No más rolaba el pruebe, ya los traía este viejón Mira como ando tomando, sufriendo, llorando, que grande es mi pena ¿Quién chingados de extrañarte? Si yo ando de fiesta en fiesta Ya no andes de venerosa, regando mentiras, si yo nada te hice Ahora pa' que se te quiten, che vieja, treinta o nada, traigo dos de quince Música Verás como me arrepiento, que triste estoy con mis quinceañeras Contigo hasta te rogué, hasta pa' hacer el amor Pero ya no levanta yo, porque ahora duermo con dos Mira como ando tomando, sufriendo, llorando, que grande es mi pena ¿Quién chingados de extrañarte? Si yo ando de fiesta en fiesta Ya no andes de venerosa, regando mentiras, si yo nada te hice Ahora pa' que se te quiten, che vieja, treinta o nada, traigo dos de quince Música